La famosa marca de relojes Bulova realizó su tradicional evento en el que eligió a Miss Universe Casanare como imagen de sus productos. Tras la representación de María Fernanda Aristizábal como Miss Colombia en Miss Universo, el país se prepara para seleccionar a la nueva mujer que intentará ganar la corona de la mujer más bella del mundo. Bulova, como patrocinador oficial del evento, realizó una reunión previa para elegir a Miss Bulova Time. Título que fue ganado por Miss Casanare, luego de una pasarela en los que los jurados calificaron a las candidatas, fue Camila Bella la premiada como la concursante más creativa, innovadora y original al momento de crear contenido para sus redes sociales. Además de distinguirla como la reina de belleza que más se destaca por su puntualidad en todas y cada una de las actividades realizadas durante la concentración. En la pasarela donde se presentaron oficialmente las 24 candidatas que competirán por la representación de Colombia en Miss Universo 2023, cada una de las candidatas desfiló con un reloj Bulova para elegir a Miss Bulova Time. Los jurados preseleccionaron a seis candidatas, entre las que se destacaron Butumayo, Caldas, Tolima, Cesar, Amazonas y Casanare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!